ahora sí están listos para divertirnos no los escucho muy bien vamos a comenzar como ustedes saben deben dar un fuerte aplauso para que nuestra ruleta empiece a girar y ver qué aventura nos va a acompañar qué emoción que iremos a hacer hoy a la cuenta de tres recuerda aplaude fuerte 1 2 3 experimenta bienvenidos a nuestro laboratorio se debe hoy vamos a aprender una hermosa historia la historia de hoy pero para eso necesito mi súper red tv vamos a empezar con nuestra hermosa historia de noé hace mucho mucho tiempo dios se encontraba muy triste porque la maldad de todo el mundo que la maldad de todo el mundo era muy grande y dios había decidido destruir la tierra a los seres humanos y a todos los animales miren quién apareció apareció no es el único hombre bueno sincero y que amaban a los animales un día dios le dijo a noé el mundo está lleno de violencia y de maldad por resto he decidido destruirlo vendrán lluvias muy fuertes que inundará alto de lugar pero tú debes construir un arca de manera miren lo que le van a construir para salvar a tu familia y a los animales debes entrar tú tu esposa y tus hijos además debes tomar una pareja miren una pareja de cada especie animal para que vivan durante el diluvio no olvides llevar suficiente comida para todos entonces noé sin hacer preguntas le dijo a dios así lo haré miren y se puso a trabajar de inmediato en la construcción de la arca exactamente como dios le había dicho que obediente nuestro amigo noé los amigos de noé se empezaron a burlar pues decían que estaba loco por hacer un barco gigante en medio del desierto sabiendo que nunca iba a llover tan fuerte como para inundar la tierra a pesar de todo esto noé terminó de construir el arca y dios le dijo se acabó el tiempo y pronto empezará a llover entra ahora al arca noé obedeció como siempre lo hacía y entrando todos al arca se cerró la puerta pasaron muchos días en los que la lluvia nunca dejó de caer y poco a poco la tierra se volvió un gran océano miren sin ningún lugar donde poder cantar noé estuvo mirando cuando dejaría de llover pero la lluvia continuaba y continuaba llovía y llovía como si nunca fuera a parar miren saben lluvio durante un mes y luego otra semana más después de 40 días y 40 noches la lluvia cesó sí todos le preguntaron a noé cuándo es que podrían salir si ya cesó la lluvia y noé les dijo yo creo que si todo sale bien el pasto comenzará a salir dentro de otros seis meses sí seis meses más o menos pero todos estaban decepcionados al oír estas noticias porque a pesar de que todo se llevaba muy bien entre ellos también estaban muy cansados de estar dentro del arca pero esperaron pacientemente y así pasaron muchos meses noé tomó uno de los cuervos del arca y lo soltó y noé pensó que si el cuerpo encontraba tierra regresaría con algo pero cuando el cuerpo regresó no traía nada con él entonces noé decidió que lo intentaría dejando ir una que miren una paloma pero la paloma también regresó sin nada así que noé sabía que dios nunca los abandonaría esperó un tiempo más y luego por última vez dejó volar la paloma pero esta vez cuando la paloma regresó traía algo de vuelta en su pico miren traía una rama de vivo al poco tiempo el arca desembarcó en la cima de una montaña cuando estaban seguros de poder salir dios le volvió a hablar a noé y le dijo noé tú tu familia y los animales ya pueden salir miren la tierra está seca salgan al mundo tengan muchos hijos y háblenles de mí deben saber que nunca volverá a inundar el mundo voy a dejar un regalo en el cielo miren después de cada lluvia dejaré este regalo algo que les recuerde la promesa y el pacto que he hecho con ustedes dios les regaló el arco iris como pacto mírenlo y después noé y su familia dieron gracias a dios por todo lo que había hecho por ellos y los hijos de noé tuvieron muchos hijos sanos y fuertes llamaron mucho a dios y esa ha sido nuestra historia de hoy la gran historia de noé una historia de obediencia y amor y de pacto con el señor y ahora en nuestro laboratorio vamos a realizar nuestro experimento hoy vamos a hacer un precioso arco iris como el que dios le envió a doé el día en que realizó su pacto para este experimento necesitarás un plato hondo caramelitos de chocolate recubiertos de colores y también un poco de agua tibia y ahora empezamos primer paso deberás colocar los caramelitos alrededor del plato así segundo paso deberás colocar el agua tibia sobre el plato tercer paso deberás esperar unos pocos minutos mira cómo se va formando nuestro arco iris quedó listo nuestro hermoso arco iris tal y como habíamos dicho como el pacto que dios hizo con noé quiero que estén a la expectativa porque seguiremos haciendo muchos más experimentos como estos qué gran aventura que acabamos de tener ahora sabemos que así como noé fue obediente y confió en dios durante los 40 días tú debes estar seguro que dios te va a proteger en este tiempo no debes tener miedo solo confía y sé obediente para que veas las promesas de dios sobre tu vida recuerda que el arco iris es una señal de amor y protección para nuestros corazones qué hermoso es estar protegido por dios ahora sí demos paso al búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana versículo de la semana hola niños y niñas yo soy el búho sabio y este es el rincón de la sabiduría esta semana el versículo a memorizar es colosenses 3 20 niños obedezcan en todas sus padres porque esto le agrada al señor que increíble la obediencia le agrada al señor por eso yo soy muy obediente en todo lo que él me pide recordemos colosenses 3 20 niños obedezcan en todas sus padres porque esto le agrada al señor chao niños nos vemos la próxima semana que les parece si oramos juntos cierra tus ojos e inclina tu rostro amado padre celestial te damos infinitas gracias porque tú eres quien protege nuestras vidas gracias señor porque tú nos diste es una señal de amor a través del arco iris hoy estamos seguros que tú estás con nosotros y por nosotros y que ninguna plaga va a tocar nuestra morada señor te entregamos esta semana en tus manos en el nombre de jesús amén qué chévere tiempo acabamos de pasar juntos hemos aprendido muchísimas cosas muy importantes hablamos de la obediencia la protección y que el arco iris es una señal de dios de amor para nosotros ahora cada vez que veas un arco iris recuerda esto no estás solo dios está contigo chao niños nos vemos en la próxima aventura dios les bendiga